¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de CineGaming con su buen amigo Peter Y aquí está como se los prometí Los desafíos para sacar los diamantes Tanto de las armaduras renacidas de Tauro Como de la de Sorrento Si tú estás atorado en una de estas puedes irte Aquí a la descripción del video Y ver cuál de estas es la que necesitas Si tienes una de cómo funcionan Y quieres más o menos que te las explique Pues bueno esto es lo que voy a hacer, ya está grabado Entonces si ven que de repente se mueven de una forma u otra También es para su deleite En caso de la armadura de Tauro Lo que va a cambiar es su tercera habilidad Haciendo que tenga la oportunidad De marcar hasta 3 objetivos Y que luego cuando tú lances El gran cuerno que es su segunda habilidad Pues se lo lance a Digamos este objetivo Más los otros 3 que marcaste Lo cual puede hacer que haga un daño De hasta 4 objetivos a la vez Además de eso la habilidad Con su renacida va bajando su coste Y mientras más la vayas mejorando Pues puedes hacer que cueste Cero el poder lanzarla Para poder hacer estas marcas Y vas a ganar resistencia al daño Lo cual lo vuelve una mole De por sí Aldebaran ya basaba mucho De lo que hacía gracias a su vida Y con esto pues bueno Puede aguantar muchísimo más Puedes usarlo con el pato dorado Para que aguante unas cantidades Y que esté ahí recibiendo unos trancazos Inhumanos Que se pueden combinar con Hypnos y con Yune Para que se esté curando vida Y demás Y que se vuelva una cosa Absurda Pero absurda este men Entonces aquí lo están viendo Y también estamos viendo Como el gran cuerno Tuvo un cambio Si se fijan aquí Dice que si la tienen En el nivel 5 Cuando tú lo estás cargando En vez de necesitar 4 Para romperle el gran cuerno Que era lo que antes Pasaba con Aldebaran Ahora necesita Más bien Ahora va a necesitar 6 Pero lo curioso de esto Es que es un buff Tipo como le pasó en su momento A este Shura de Capricornio Que se le dio un buff A sus habilidades Y también se le dio a Seiya Y se le ha dado Poseidón Pasa lo mismo con este personaje Esto quiere decir Que no necesitas tener la renacida Para que ya en este momento Aldebaran Sin su renacida Cueste ahora 6 golpes El poder hacerlo Y bueno Con la renacida Va a tener estas marcas adicionales Y además va a tener Mucha más resistencia Al daño Lo cual es por las razones Por las cuales Si se puede volver Meta Y se puede volver Una cosa Muy difícil de vencer Lo único Entre comillas malo Es que un Aldebaran 1, 2, 2, 1 No les va a rendir Prácticamente nada Y para las resistencias Del daño y demás Hay que dejarlo Un 1, 5, 5, 5 Que es bastante Acá lo vamos a proteger Como pueden ver Con Luna Marqué la primera vez Porque nos salió gratis Entonces ya tenemos Marcados tanto A Milo Y a este Shura Si se fijaron También gracias a Yoga Tuvimos ese ataque adicional Lo cual también Les baja la vida De aquí tú puedes decidir A quien quieras atacar Yo lo voy a hacer Con Saga Sobre todo Para que A ver si lo ataca También el pato Y eso nos ayudaría bastante De aquí Voy a marcar a Kiki Para ya terminar esto Tratamos de ponerle Esto aquí Quieren que él ya tiene Una gran resistencia Al daño Y por eso puede aguantar Estos golpes Y esto lo hice En cámara lenta Para que pudieran ver Todo el daño Que están recibiendo Al mismo tiempo 89.000 cada uno Ahora lo vamos a ver En cámara normal Una barbaridad Recuerden que luego Están demasiado Bufiados En este estilo De pruebas Pero que si hay que Buscarle bastante Daño físico Además de Mucha vida Son dos cosas Que tienen que tomar En cuenta Ahora estamos Con Sorrento Sorrento Tiene varios cambios Uno de los más Interesantes Es que ahora Va a hacer daño A aquel objetivo Que no se duerma Entonces Si tú le haces click A un objetivo Vamos a decir Papillón Que tiene resistencia Una vez que ya está Transformado en la mariposa O también El Fénix Que tiene esta resistencia O esta Saori Pues como tienen esta resistencia Van a recibir Un daño adicional Porque no se durmieron Ustedes vieron Que a mi me estaba dando 200 puntos de daño Lo cual dirías Que porquería de daño Pero cuando la subes Al tope Este daño Se dispara Hasta 1100 Ahorita se los voy a mostrar Y es demasiado daño De hecho lo vamos a ver En la siguiente prueba Porque vamos a tener A este Sean Entonces Sean Va a proteger A una unidad Y esa unidad Que no se va a poder dormir Va a recibir El daño Que está recibiendo Ahora Sorrento Además de eso Si se acuerdan Cuando nosotros Gastamos esta habilidad De dormir Tenemos que esperar Un turno Para volverlo a utilizar Pero si Sorrento Hace este daño Adicional Entonces Lo que va a pasar Es que Sorrento Puede usar al siguiente turno A través de su habilidad De poder dormir A varios objetivos Bastante bueno Por cierto Entonces Acá es lo que vamos a ver A continuación Y además de eso También tiene otra mejora Pero esa también Es circunstancial A veces la va a hacer A veces no La cual es como Dar un doble sueño Recuerden que antes Si alguien Este Le pegaba A una unidad Que Sorrento Había dormido Lo despertaba Con esta habilidad Ya no pasa Ven como se quedó dormido Porque yo le hice Click a Shura Y como tenía La protección Que le había dado Sean Entonces recibió El daño adicional Que es este Que están viendo acá 1200 en total Y también otra cosa Que tiene la renacida Es que sube De poderla subir Al 3 A poder subirla Hasta nivel 5 Entonces esas Esas son las cosas Obviamente hay un cambio Pero abismal Bestial O como le quieran decir De que haga 200 De daño A hacer 1200 Entonces Pues sefe Por toda la gente Que trono a sus Sorrentos En su momento Para buscar otras cosas Así pasa a veces Y de acá Estamos en un problema Porque por ejemplo Si nosotros No podemos lograr Dormir Que uno de ellos Se mantenga despierto Pues simplemente Jamás vamos a poder Hacer ese daño Adicional Así que vamos a tener Que irnos por Las piedradas Y demás Para poder terminar De lograr De hacer este Daño Pero Simplemente Más o menos Hagan lo que yo Estoy haciendo aquí Unas cuantas Piedras Si Kiki Le tiene que pegar A Kiki Pues vamos a entrar En la guerra De los mil piedrazos A ver quién Este Cualpea más fuerte Si el suyo O el mío Sobrevivimos Porque ya le habíamos Hecho algún daño Podemos volverlo A dormir Y casi casi Con el siguiente Piedrazo Podemos ganarle O podemos ya ganarle Con el ataque básico Que va a ser Sean Pero no me está horrendo También si se fijan Cuando ven que tiene Z y tiene el número 2 Significa que va a poder Aguantar un golpe Sin que se despierte Ya de acá Simplemente Este Podemos darle Algunos ataques básicos O Tener Dos De De estas Hadas En el campo Pero técnicamente Esto es todo Amigos Espero que les haya servido Esta pequeña guía Recuerden que las demás Guías de las otras Renacidas Están en el canal Están aquí En la lista de reproducción Y por aquí También deben de aparecer Como siempre Muchas gracias A las personas Que apoyan al canal Que le dan unirse Y eso Eso ayuda muchísimo Que vean los Anuncios y demás También eso ayuda mucho Gracias amigos Y yo los estaré viendo En cualquier otro video Que tenga de Sensei En el canal O cualquier otra guía Hasta la próxima Y que estén muy bien Bye bye